Esta es mi padre, esta es mi madre, esta es mi hermana y yo soy yo. Esta es mi padre, se llama Fernando como yo, y me lo voy a decir, mi hijo, a mi hijo. Esta es mi madre, se llama Mario, y en cama de casa. Esta es mi hermano Mario, tiene un año y a mil brazos. Esta es mi abuelo, tiene 71 de años. Esta es mi abuelo, tiene 71 de años. Esta es mi abuelo, se llama Laura, y en cama de casa. Estos son mis tíos, este tío se llama Rafi, y es como mi hijo. Estos son mis hombres que gustan, mi tía se llama Nini, y mi tío es. Esta es mi abuelo, este es mi abuelo, y es como mi hijo. Esta es mi abuelo, este es mi abuelo, y es como mi abuelo. Este es mi abuelo, y es como mi abuelo. Este es mi abuelo, y es como mi abuelo. Y Juan, por favor, espero que se haya invitado a mi familia. Natalia, me ha gustado mucho. Alba, me ha gustado mucho. Alba de niños, me ha gustado mucho. Muy bien, un aplauso muy grande.